Bueno, pues vámonos al tenis donde lamentablemente el tenista español Rafa Nadal, visiblemente lesionado, ha quedado eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, tras perder con parciales de unos 6, 7, 5 y 6, 2 ante el canadiense Denis Shapovalov. El mallorquín estará fuera por 10 días de toda actividad y está en duda su participación en Roland Garros, mientras que Shapovalov se enfrentará en los cuartos de final al noruego Kasper Rud, mientras que Novak Djokovic, número uno del mundo, no tuvo piedad el suizo Stamba Brinka y le ganó doble 6 a 2 para meterse así a los cuartos de final. No le enfrentará al canadiense Félix Ojer al Yassim y en caso de perderse, daría el número uno del mundo al ruso Daniel Medvedev.